Hoy muchos guatemaltecos conmemoran al patrono de las causas difíciles. Hablamos de San Judas Tadeo o San Juditas, como le llaman muchos fieles católicos. Ante ello, pues ya uno de nuestros equipos periodísticos se ha movilizado para dar cobertura y conocer cómo es que los fieles creyentes se han estado acercando hacia los centros, principalmente religiosos, a las iglesias, para poder rendir homenaje. Nuestro compañero Joel Ramírez estuvo en el Templo de la Merced y nos ha preparado un informe. Nosotros amanecemos hoy aquí en el Templo de la Merced, donde cada 28 de octubre se celebra el Día de San Judas Tadeo. Es una de las fiestas más importantes de la Iglesia Católica y no en este lugar, ya que aquí es donde se le da más devoción a este santo que es considerado el santo de las causas imposibles. Vemos en este momento la cantidad de gente que ya se ha acercado aquí al Templo de la Merced para poder darle las gracias a San Judas Tadeo por todas las bendiciones durante todo el año que se ha recibido de parte de él. Hacia todas las personas que vemos acá, desde tempranas horas han estado sonando los cohetes. Recordemos que es costumbre que a las 12 de la noche se den las mañanitas en este lugar para San Judas Tadeo y la colocación de pólvora en este lugar también es muy importante. En este momento, a lo lejos, podemos observar ya lo que es los mariachis que han traído ya para darle la serenata a San Judas Tadeo. Recordemos que San Judas es uno de los santos principales que acompañó a Jesús en su trayectoria en este discipulado que él tenía con estos 12 personajes bíblicos que estuvieron durante todo el recorrido que Jesús realizó. Estamos por acá, ¿cómo estás? Buenos días. Estamos por acá festejando con toda la gente que se encuentra en este momento acá ya listos para ingresar a la iglesia y poder darle las gracias y dejarle un arreglo floral o una flor o simplemente estar frente a la imagen de San Judas Tadeo para agradecerle por sus bendiciones. Este es el panorama que nosotros podemos mostrarles desde el atrio de la iglesia de la Merced donde están sonando en estos momentos los mariachis para darle serenata a San Judas Tadeo. Bueno, y de esta manera se realiza entonces la conmemoración a San Judas Tadeo en el templo de la Merced a usted con mariachis y toda la familia se ha hecho presente. Con esta información vamos a la pausa. Ya volvemos.